El Hotel Merigold Este es el gran Guy Chambers Dios bendito, ten piedad de mis ovarios Su primer viaje a la India Bueno, hasta ahora era prácticamente un sueño ¿Algún otro sueño con el que pueda ayudarle? Deberías casarte con ella Es lo que quiero A veces me da la sensación De que la distancia entre lo que queremos y lo que tenemos Tiene el grosor de una pestaña Perdóname, ¿hablabas conmigo? No sé por qué te cuento nada Porque soy mayor y más sabia 19 días mayor Ese es el ciclo vital completo de una avispa El nuevo exótico Hotel Merigold No he podido resistir la oportunidad de venir a visitar estas tambaleantes ruinas Y de paso ver cómo estaba el hotel ¡Jajajaja! 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 ¡Suscríbete al canal!